Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Una persona sabia toma sus propias decisiones, una persona ignorante sigue a la multitud sin pensarlo. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad roja por cielos oscurecidos, problemas oculares y respiratorios a causa de la humareda que afectarán a los departamentos de Santa Cruz y Beni. Y la alerta meteorológica de prioridad naranja por el ingreso de un frente frío a territorio nacional que ocasionará descensos bruscos de temperaturas afectando a los departamentos de Tarija, Pando, Beni, Chukisaca, Santa Cruz y Cochabamba es hasta hoy. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz la mínima fue de 3 grados bajo cero y la máxima de 17. En Cochabamba la mínima fue de 8 grados y la máxima de 28. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. En Santa Cruz la mínima fue de 17 grados y la máxima de 22 con un cielo totalmente nublado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Por favor acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 5 grados bajo cero y la máxima de 18. En Oruro la mínima fue de 6 grados bajo cero y la máxima de 20. En ambos departamentos el cielo estará totalmente despejado. En Chukisaca la mínima fue de 5 grados y la máxima de 19 con un cielo parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Por favor acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 18 grados y la máxima de 25 con tormentas eléctricas. En Beni la mínima fue de 19 grados y la máxima de 25. En Tarija la mínima fue de 4 grados y la máxima de 14. En ambos departamentos habrán lluvias. Así que por favor tomen sus previsiones en esta sección. Ahora sí amigos recuerde que el uso diario y constante del barbijo es infectante de manos nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono. La protección depende de la prevención inteligente. Los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!